Grupo de Oro Presenta Es tener una sensibilidad del tema de cómo poder detonar el mercado automotor en el país. Yo creo que hay mucha potencialidad de que esto pueda suceder. Hemos terminado una serie de estudios, de análisis, pero los cuales los queremos corroborar en los diferentes lugares. Nosotros lo que vemos es que es una muy buena oportunidad a efecto de que en una renovación de poderes, tanto del legislativo como del ejecutivo, el posicionar a la industria automotriz como uno de los grandes pilares que pueden ayudar al crecimiento y al desarrollo de nuestra economía. Es una industria que contribuye casi con el 4% del Producto Interno Bruto, como con el 20% del PIB manufacturero. Genera alrededor de 1.7 millones de empleos. Es el primer generador de divisas del país. El año pasado con 33 mil millones de dólares. Más que el turismo, más que el petróleo, más que las remesas. Creo que en el caso de Michoacán también es muy relevante el tema de que se mantenga el subsidio a la tenencia, porque aún cuando el mercado nacional va creciendo al 11%, Michoacán lo está haciendo al 7.7, entonces estaría mucho más detenido. Aquí yo creo que lo que se necesita es reactivar mucho la economía a efectos de resolver los problemas de endeudamiento y otro tipo de cosas que se tienen para que se mueva la economía dentro del Estado. Y el cuarto es el tema fiscal, que no es el más importante, pero yo creo que desde el punto de vista fiscal, el tema de la deducibilidad de los coches, yo creo que por lo menos, si en el 2007 nos las fijaron en 175 mil pesos, pues por lo menos que se actualice por inflación y que haya además recursos para un programa de chatarrización. O sea, son 5 o 6 puntos que creemos que debemos de meter y que pueden hacer una gran diferencia para realmente promover el mercado interno. Eso es el tema más importante.